este cuchillo lo tengo como lengua de suerte brad buster no corta pero como inga ni corta ni corta saludos muchas gracias por vernos felicitado si es ya más seguido ande amigo Ruben mira mira pollo ¿cuántos kilos? ¿cuántos kilos? ¿cuántos kilos? ¿y qué es el mejor pollero? ¿qué es el mejor pollero? pollero volando hazlo ay jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja te lo traigo si, se lo traigo te lo traigo si, tráemelo hay un beso que los atravi no, este fue un parote con lancha que no le tiemblen la mano, denle con ganas esperenme, esperenme, no me voy a dejar, ya me asocié no, no le digo pues ahí viene hasta ahí, amigo abro los puertos, dije abro las puertas, abro las puertas, señor se me hagan burlas de churras esperenme a ratito si usted dijo así no, estoy dormido, dormido ahorita si, me da lluvia, yo pensé que no me iba a subir el borracho pero no apretadito para que no se me iba la cintura no, 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 si, ya sentia que me estaba volcando ella quería hacer cinturita ella quería que saliera ahora si ahora si cuantos se de como? ay que menor para llevar ahorita esta con las tortillas y esta que chula de pollo con eso con eso unos 15 minutos en el sol y saludos a la señora que tomo estos pollo y a su esposo arráncholo a comezón gracias la noche comienza felicitas ¿desde donde vienen las pollo? desde Portland, Oregon hasta Pascua ellos vienen hasta ahora? si ellos venden los sábados y domingos a ver ya estaremos yendo jajajajajajaj gracias a la comisión ya tenemos ¿Qué tal está? ¿Conoces? ¿Está bueno? 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 No hombre, tengo un malo. Conejo dijo para qué liebres. Miren, no tiene la guerra. Me lo digo, Agel está disfrutando. No, yo, yo, yo. Están bien con cerveza. No encontré, pero tengo mi alta, mi cuchillo, todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Bueno, pero no hay una porque la amiga Maribel nos reunió con unas gorditas. Sí, nos reunió con unas ricas gorditas. Por media babadilla. ¿Y es la vida? Nomás no se me acerquen porque los machos. No fuera a moledad porque ya te voy a dejar mal. No, no. A ver, Gerardo, tú dime si todos o la mitad o nomás dos. No, no. ¿Todos? Sí, sí, sí. ¿Le gusta correr? Sí. Sí, sí. Bueno, está bien. Atáscate. No, está bien. No. Atáscate. No te digas que no todo lo has. No, a veces. Sí, sí, la gente sigue. Se fue otra vez. Bueno, le va mucho más de esto. Ahí está. ¡Oye, canalla! ¡Oye, canalla! Saludos para todos. Saludos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. vamos a poner en cámara no estoy muy lejos todavía hay muy más cerca más cerca estamos esperando un saludo un saludo y corta la chita no tiene de más power no tiene filo quiere que le haga más filo mire, mire, fíjese cuando le sacan filo a todos mire, mire, no tiene filo ya ves nada, nada cuida cuando sueñas ya fecha tiene de más ya va a estar fin ya va a estar fin ya va a estar fin no, 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 no me he dejado tanto cristo y el menso la rimo y la naricillo se van a tocar y se van a tocar y si ven algo en la imagen y el mando porque esto está tan rachado hasta acá me di los pedazos es peligroso es peligroso y se me acerquen porque si me seca el coraje yo ya le dije agua se, agua se, agua se, agua dicen que sorozco o no conozco todo cristo mira ahí está, amigo ahí está, amigo ahí está, amigo muchísimas gracias le digo el gabacho teico, por llenar este amigo�ervé ya acabó con el pollo ya ya acabó con el pollo a asarlo a asarlo, da? sí ya está listo 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 22 23 23 24 25 ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Hola, hija. Hola, hola. Mi amigo Roberto, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya llegando? ¿Qué dices? ¿Los aigres? Ah, corre mucho. Oh, sí. Sí, sí. ¿Cómo estás? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Me saludo? Dice que está ocupado con los niños. Sí. Dice que están ocupados con ellos. ¿Qué es? ¿Está ocupado con los niños? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado con los niños? Buen mucho. Te estás ocupado con ellos. ¿Está ocupado con los niños? Sí. Necesito estar gestionados con ellos. ¡Pero councilor! ¿A mí? ¡Hora! ¿Es para ti de tu casa? No, si es tu hija. Sí, es que tú. ¿Qué dice que es para mí? ¿Es que me es obvio? No, es tu hija tú. Mira. ¿Qué es lo que te parece? Es tu hija. Es que es para ti. ¡Hora! ¡Hora! ¡No me traes, chihuahua! ¿Qué dice que es para mí? ¡Ay, qué churro! Y le dije, ¿y luego con qué vas a jugar, hija? ¡Miguel! ¿En verdad es para mí? ¡Los manos acolamos de hay chihuahua! ¿Sí, verdad? No, me acuerdo que dije... No, mejor voy a traer el perrito al otro, el de verdad que está en la casa. ¿Cómo se llama? El macho. El macho. El que no quiere. Me llevo al macho, hija. ¿Sí? Escucha. ¿Sí? Pero a Pepe no. El Pepe también. ¿Qué boca tendría al reto de que tiene araña? Ok. No lo llevas porque tiene araña. Ah, bien, hija. Que no me lo lleve, dice. Le dije que no se lo lleve porque... ¿Qué me regaló este Chris? No, va a estar jugando, va a estar jugando. Mírate. No está jugando a la niña. No se lo van a para atrás. Ahí está jugando. Ya duelen. Huele a ese buñito. Aquí. No te quiero, aquí. Y por qué te mando el trabajo. ¿Cómo estamos grabando? Ya? Ya te lo voy a tratar. Ya vas a estar en poner el cuello. Mírate. Hola. Cánceres. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy tomando tefino acá con hielito. Ay, a ver tú. Mira, te voy a machicar. Ahí está. ¿Qué estás tomando, mire? Era un carrito. Un carrito que me trajo acá conmigo. ¿Quieres hacer un carrito, Roberto? Salud. Salud. Ahí está el amigo Ángel. Allá lo está esperando. Hay muchos compadres aquí en el viaje. ¡No! ¿Vas a escoronir, amiga? ¿Y a Kimagua? Yo pensaba que el día se lo iba a poner ese día. ¿Y si lo puso? Yo pensaba que lo iba a quitar. Yo también. ¿Y si se lo puso? Ya me cansé y le echó el día y se le grabó el día.